A las 23, 20 horas, ya cuando la gente se va retirando, digamos, del sector de pesca, en kilómetro 4, detrás de la universidad, donde están los fogones viejos, los cuales actualmente están siendo reparados por la gente de la municipalidad, se toma conocimiento que había una Ford Ranger, color blanca, que estaba cargando bloques del lugar. El sector se acerca en forma apresurosa al móvil y efectivamente corrobora esos dichos, donde se procede a la demora de dos personas, un matrimonio, que tenía ya cargado en su vehículo 40 bloques. En este caso nosotros dimos aviso a la gente de la municipalidad, en este caso el responsable que es el señor Ricardo Gaitán, quien a su vez dio conocimiento al responsable de la obra, que se acercó a la dependencia, radicó la denuncia penal correspondiente, y estas dos personas mayores en matrimonio quedó alojadas en la dependencia hasta la audiencia de control de detención.